Él es Luis y le gusta hacer películas. Por suerte, Fisher-Price creó la nueva videocámara para niños. Podrán hacer sus propios videos. Además, está hecha para resistir caída tras caída tras caída. Nueva videocámara solo de Fisher-Price. Él es Alex y se divierte mucho jugando con la cámara digital de Fisher-Price. Es perfecta para él, pues resiste caída tras caída tras caída. Puede guardar más de mil fotografías. Cámara digital solo de Fisher-Price. ¡Avanza toda máquina! Aquí llega Tomás a toda velocidad. ¡Vapor y giros! Con control remoto y vapor real. ¡Eso fue divertido! ¡Qué rápido va! Tomás es genial. Tomás velocidad a todo vapor. Tiene vapor frío de verdad y control remoto. ¡Mire qué le pasó al puente! Tomás necesita una piedra para reparar el puente en el gran ascenso a la cantera. Próxima estación, la cima de la colina. ¡Estupendo, Gwen! Tomás corta la piedra para el puente. ¡Fantástico! ¡Buen trabajo! Tomás y sus amigos, gran ascenso a la cantera de Take and Play. Así que un chico se convierte en todos esos héroes alienígenas. Hace esto. Y luego esto. Y esto. ¿Te divierto es tanto como yo? Es Ben Tennyson y hace esto. Oye, barril de baba. Y hace esto. Esto. Aún huele. Ben 10 Omniverse. Nuevos episodios. Lunes, 9 de la noche por Cartoon Network. Son las batallas más esperadas de Cartoon Network. Bienvenidos al nuevo Botatón. Ahora, usando tu celular o a través de nuestra página web, podrás botar el tiempo real por lo que quieres ver a continuación. Es una batalla tras otra, sin parar, por dos horas. El nuevo Botatón. Hoy, 6 de la tarde, por Cartoon Network. ¡Hola, México! Soy Beto de la Secu y estás viendo Cartoon Network. Centro Joyero. Centro Joyero.